Luka Modric sigue una temporada más en el Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid y hagáis clic en la campanita para que os lleguen las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Hoy una noticia que la verdad que me congratula mucho de poder daros que es el hecho de decir que Luka Modric va a seguir en el Real Madrid hasta 2022 a falta de que esta se haga oficial. Es la noticia más sonada en el día de hoy. El futbolista acrobata, el futbolista de Zadar que había manifestado en multitud de ocasiones que su deseo es el de retirarse de blanco, de retirarse en el Real Madrid pero que en todo momento hubiera entendido cualquier postura del club tanto si era para renovarlo como si era para invitarlo a que diera un paso a un lado y se fuera a probar un último proyecto en su trayectoria futbolística. Pero la verdad es que es un futbolista que yo creo que se lo ha ganado a pulso, más allá de que es verdad que es un futbolista ya longevo, pero es un futbolista que a nivel de actitud, a nivel de rendimiento, a nivel de compromiso yo creo que es absolutamente intachable que se lo ha ganado, como digo, a pulso para poder estar en el Real Madrid. Por ejemplo, futbolistas como Isco Alarcón, que son futbolistas más jóvenes y que ofreciendo menos que Modric hubieran podido ganarse ese puesto, yo soy de los que apuesta claramente por alargar un poquito más la trayectoria en el Real Madrid de un futbolista tan veterano como Luka Modric, pero tan entregado como Luka Modric que la de un futbolista como Isco Alarcón. De este modo, se descarta entonces que Luka Modric firme por alguna de las ofertas que había tenido por el Inter de Miami de David Beckham, alguna oferta que le había llegado de Qatar, e incluso cuando se especuló el año en que logró el Balón de Oro en el Real Madrid, que fue el año de su subcampeonato con Croacia, se especuló con una suculentísima oferta del Inter de Milán y parece que el equipo negatyuro también estaba muy alerta para poder hacerse con los servicios del Croata si este no hubiera renovado por el Real Madrid. Al final yo creo que es una magnífica noticia y quedamos a expensas de ver si se resuelven las situaciones contractuales de Sergio Ramos y de Luka Vázquez en estos próximos días. Hasta aquí mi opinión, hasta aquí lo que yo pienso y la información acerca de esta renovación por parte de Luka Modric, insisto, a falta de que lo haga oficial del Real Madrid, pero al parecer quedan unos flecos para que esto sea ya una realidad. Y ahora me queda saber vuestra opinión, qué os parece la renovación del futbolista croata y qué os parece que se pueda o no renovar a jugadores como Lucas Vázquez y Sergio Ramos. Comentarme, darme like, suscribiros a mi canal, compartirlo con vuestra gente, compartirlo en redes sociales y mañana volvemos con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!